Gracias María. Y el próximo 23 de febrero se estrenará en Cines La Estrella Azul, la ópera prima del joven director aragonés Javier Mazipe y en la que ha colaborado Aragón TV. La obra, premiada en el Festival de San Sebastián, se inspira en un periodo concreto de la vida del músico zaragozano Mauricio Aznar, en concreto cuando viaja a Argentina para reencontrarse con su vocación. El que fuera líder del grupo más birras fue una de las figuras imprescindibles en la historia de la música, tanto de su ciudad como del rock nacional de los 90. El músico, que nos dejó en el año 2000, falleció a los 36 años de edad. El joven director de esta película es, como les decimos, Javier Mazipe. Después de haber ganado varios premios con sus cortometrajes, Mazipe se estrena en la dirección de largometrajes con este trabajo. Además, habla de Mauricio Aznar, cuya música conoce desde niño y al que admiró y admira por considerarle un artista puro. Mis hermanos son de una generación anterior a la mía, me llevó 20 años con mi hermana mayor. Entonces yo de niño siempre escuché la música de Mauricio, de demás birras, y de hecho son las primeras canciones que aprendí a cantar. Él quería simplemente ser un artista. Entonces yo que pretendo serlo dentro del cine, pues claro que es mejor referente que alguien tan puro como él. Entonces por eso me centré en hacer esta película y siempre he intentado, y lo intentamos con el equipo, traducir el espíritu de Mauricio, lo que él era como músico, a nuestro arte al cine. El director de La Estrella Azul llegó a la idea de grabar esta película por uno de sus anteriores cortos y casi por casualidad. El interés para hacer la película y todo eso surgió de que en un momento de mi vida, con 18 años, le pedí permiso a la madre de Mauricio para incluir música de Mauricio en uno de mis primeros cortometrajes, y ahí fue ella la que me dio la idea de hacer una película sobre la historia de sus hijos. Yo no me sentía preparado, estaba estudiando cine, pero ya iniciamos una relación, y ahí fue cuando fui realmente descubriendo una historia increíble que había detrás de Mauricio, de por qué dejó más birras y todo un viaje que hizo por Argentina, que es lo que se cuenta en la película. Con La Estrella Azul se recupera también la memoria y la importancia de Mauricio Aznar en el panorama musical aragonés. Esta tarde se ha dado un paso más allá. Hace algo más de una hora aproximadamente se ha inaugurado un monumento para recordarle. Ha sido en la entrada de los cines Palafox. Yolanda, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues por aquí se ha visto mucha emoción, muchas personalidades, el mundo de la política, de la música y también del cine, y además tenemos a una protagonista, a una invitada, entre el público de excepción, que es la hermana de Mauricio Aznar Inge. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué supone para ti un día como hoy? Muchísima emoción, la verdad. Pensar que se ha montado todo esto, una escultura, todo un recordatorio a base de estrellas en el paseo, la verdad que es muy emocionante, ¿no? ¿Crees que hacía falta un momento como este para poner en relieve la figura de Mauricio? Por supuesto, por supuesto. Cualquier artista aragones, hay que impedir que caiga en el olvido. Siempre hay que reconocerlo, siempre hay que recordarlo de la manera que sea. Y esta, la verdad, es que es una manera preciosa de recordar la figura de Mauricio. ¿Has visto ya la película? Sí, he visto la película. ¿Y qué te ha parecido? ¿No nos desveles mucho? No, no, no voy a hacer spoiler. La película, con una sensibilidad exquisita, muy emocionante. Como familiar, por supuesto, nos impacta mucho más, pero, aun así, objetivamente, la verdad, muy bonita, con mucha sensibilidad. Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por todo lo que está sucediendo y gracias por estar con nosotros, Inge. Y tenemos también hoy a otros dos protagonistas que son los escultores. Uno de ellos es Joaquín Maci, hermano de Javier del Director. Y Daniel, buenas tardes. ¿Qué habéis querido conseguir con esta imagen? Joaquín. Bueno, a ver, sobre todo lo que queríamos era recordar ese Mauricio cercano, ese Mauricio de la calle, que mucha gente en Zaragoza tiene esa imagen de Mauricio con su bicicleta, con su guitarra al hombro, sonriendo, dándole a la vida la importancia que tiene. No sé, y era un poco conseguir todo eso. Desde una escultura, pues era todo un reto. Pero bueno, yo con Daniel me atrevo a cualquier cosa por complicada que sea. Daniel, desde el punto de vista técnico, ¿qué habéis buscado? Sí, bueno, a ver, pues hemos buscado hacer una representación fiel, realista, que todo el mundo pueda reconocer lo que ha comentado ahora Joaquín. Esa imagen que todos los de Zaragoza, que tenemos cierta edad, pues recordamos de Mauricio. Y sobre todo que a través del modelado se transmitiese una alegría, un espíritu que contagiase un poco a la gente y que invite, o sea, que recuerde a los que lo conocíamos su figura y que invite a los que no lo han conocido a investigar y a, bueno, a mantener vivo su legado. Pues muchísimas gracias a ambos y bueno, pues esperemos que esta escultura sirva para todo eso, para recordar la figura de Mauricio Aznar, que fue un referente no solo en la música aragonesa, sino también en el pop-rock de los 90 en España. Y Mauricio Aznar formó parte en Zaragoza de tres grupos habituales en los conciertos de la ciudad durante los 90. Hoy, músicos de estos tres grupos recuerdan el papel que jugó en ellos tanto a nivel musical como personal. Todos le recuerdan con una sonrisa. Mauricio y yo coincidimos en el tercer debut bien como y como nos gustaba la música, el rock and roll, pues coincidimos, hicimos el grupo, tenía muchas ideas de cara a un tipo de repertorios y más tirando a música tipo Jacky Lee Lewis, un poco más de rock and roll, más duro, y yo era un poco más tirando hacia Elvis, un poco más tranquilo. Nos ayudamos los dos a entender la música, la que le gustaba era el rock and roll, que yo no venía del rock and roll. Él me enseñó, yo le hablé, y le estudié con las músicas más de origen popular, como la copla española, o como la música argentina y mexicana, la música latinoamericana. La misma canción interpretada por dos personas, una te gusta más y otra te gusta menos, una te llega más, otra te llega menos, y Mauricio creo que tenía esa cualidad. De hecho, hay canciones grabadas hace más de 30 años por más birras contando a Mauricio que siguen teniendo en la actualidad vigencia y les se gusta a toda la gente. Para el Almagato, Mauricio fue fundamental. Cuando nos conocimos, que fue en un recital que dio en Zaragoza, en el que otro es borcado, yo me sorprendí un poco con la pinta que traía, que traía pinta de rock, y creo que era haciendo chacarinas. Rápidamente me di cuenta que era un tipo con... un sentido especial de la música, y bueno, realmente era una persona muy lista, muy abierta. Muy irónico, muy ingenioso, le gustaba mucho jugar con las palabras, manejaba muy bien el idioma. Mauricio era muy decidido para todos. Recuerdo que la primera vez que fuimos a tocar a Madrid no teníamos dinero para alquilar un hotel, ni una pensión, ni nada, pero nos dejaban una casa en la que faltaban camas. Entonces, ni costo ni perezoso, cogimos en su casa un colchón que tenía y lo cargamos en la furgoneta y con el colchón nos fuimos a Madrid y así todo, ¿no? Vamos, en directo, éramos un grupo que estábamos muy unidos, funcionábamos bien y nos reíamos cantidad, que era lo más importante. Aragón TV con el cine aragonés.